Mi nombre es Yolanda Serrano, pertenezco al Departamento Técnico de SICA. No sé si conocéis un poco la empresa. Es una empresa química que se dedica sobre todo a la fabricación y distribución de productos para la construcción e industria. Productos como por ejemplo aditivos para los hormigones, morteros de reparación para esos hormigones. Todo tipo de sellados, incluso que os podéis imaginar como pueden ser siliconas estructurales para todo lo que es el pegado de muros cortina. Refuerzo con fibra de carbono. Todo tipo de pavimentos, de pavimentos cementosos a pavimentos industriales. Tenemos una gran variedad de productos. La charla que vamos a dar ahora va referida sobre todo a una parte del departamento o de la parte de impermeabilización. Vamos a hablar de lo que es impermeabilización técnica. Para nosotros, este es el índice que vamos a ver, qué significa impermeabilización técnica para nosotros. Luego los sistemas que SICA tiene para impermeabilizar. Si entramos un poco dentro de lo que es la presentación, ¿qué significa primero para nosotros impermeabilización técnica? ¿Cuándo vamos a hablar de impermeabilización técnica? Cuando queremos impermeabilizar toda estructura que se va a encontrar del suelo hacia abajo, es decir, enterrada. O cuando queremos impermeabilizar estructuras que tienen algo de relación con la gestión del agua, como pueden ser canales, depósitos, depuradoras, desaladoras. Entonces, toda la impermeabilización que se va a realizar de suelo hacia arriba, como pueden ser cubiertas o como pueden ser fachadas de edificios, etc., nosotros tenemos otro departamento completamente diferente. Os digo esto porque es que aquí vamos a dar un pequeño esquema de lo que tenemos, pero la información es muy amplia, por si necesitáis en algún caso informaros de más cosas. En cuanto a por qué impermeabilizamos todas las estructuras subterráneas, las estructuras normalmente pueden estar expuestas a muchísimas cargas, cargas estáticas, cargas dinámicas, pueden producir las variaciones de temperatura en el propio terreno, pueden provocar cambios dimensionales o movimiento, pueden tener ataques por presencia de agua, y todo ello produce un efecto normalmente en estos casos perjudicial en nuestras estructuras, como puede ser una fisuración, como pueden ser filtraciones, corrosiones en el hormigón, entrada de gas, por ejemplo gas radón, hay una zona en Madrid y en Galicia, en la cual está afectada por ese gas radón, penetración de raíces, es decir, la destrucción de nuestra estructura. Es por eso que nosotros intentamos impermeabilizar y minimizar esas patologías. ¿Cómo lo hacemos? En función de lo que queramos conseguir al final en nuestra estructura subterránea. Si nosotros lo que queremos simplemente es proteger un poco nuestra estructura, porque lo que vamos a habitar dentro, lo que vamos a tener dentro, va a ser algo que no va a estar muy afectado, o que no importa que le afecte mucho la humedad o incluso el goteo, bueno, pues va a tener o vamos a considerar que esa estructura tiene un grado mínimo, es decir, en este caso la British Standard divide todos los estados de estanquidad de nuestros edificios en varios grados, entre grado 1 a grado 4. Grado mínimo, cuando no necesitamos una impermeabilización total, entonces nos vamos a unos usos básicos, como puede ser un parking, al cual al propietario no le importa que tengan manchas de humedad, incluso alguna pequeña filtración. A un grado 4, cuando en nuestro habitáculo necesitamos una estanquidad plena, como puede ser una sala de máquinas que está enterrada, una industria papelera, entonces en función de los requisitos que nos marque el proyecto, nosotros vamos a impermeabilizar de una manera u otra, menos o más exigente. ¿Cómo o qué tipos de sistemas genéricos se suelen utilizar para impermeabilizar? Bueno, pues están divididos prácticamente en tres tipos, uno que nosotros llamamos sistema integrado, que consiste en impermeabilizar la propia estructura, en hacerla lo más impermeable posible, sin aplicar ningún otro producto externo ni interno, otro que es una aplicación exterior, normalmente se suele dar, cuando suelen ser sobre todo productos líquidos, cuando la obra ya está gestionada, cuando está realizada, sobre un hormigón ya endurecido, o otro que es una aplicación interior, también suele ser el caso, cuando la obra ya tiene el hormigón endurecido, el primero, sin embargo, se suele aplicar casi siempre cuando el hormigón se está ejecutando en fase de ejecución de esa estructura. Como os he dicho, ¿dónde vamos a aplicar estos tipos de sistemas? Bueno, pues normalmente van a ser en cimentaciones, son obras subterráneas y en todo tipo de estructuras en las cuales se tenga que gestionar el agua, que nosotros queramos que ni pierda ni entre agua. Como por ejemplo, pues, como os he dicho, archivos, edificios comerciales, plantas, edificios residenciales, aparcamientos subterráneos, instalaciones deportivas, son tipos clásicos de impermeabilización. Entrando más en detalle, ¿qué sistemas tiene SICA para realizar esas impermeabilizaciones subterráneas o enterradas? Bueno, pues los dividimos entre grandes grupos, uno que llamamos o denominamos sistema White Box, otro que denominamos sistema SICA-PRUFA, que es un sistema con una membrana que está adherida, y otro sistema que está compuesto de membranas que no van adheridas, que son flotantes. Vamos a ver un poco en qué consiste cada uno de ellos. White Box, ¿por qué llamamos White Box? Bueno, pues normalmente hasta ahora casi todas las impermeabilizaciones que se han realizado suelen estar hechas con membranas bituminosas que se aplican por el exterior o con membranas bentoníticas, es decir, imaginamos una caja en la cual hay una aplicación por fuera que es negra o una aplicación que es marrón. Siempre hay un producto externo. Nosotros lo que queremos en SICA es hacer una impermeabilización de esa caja sin aplicar ningún producto externo, es decir, hacer el sistema integrado que hemos hablado anteriormente, o sea, actuar sobre la propia estructura. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste en la realización de un hormigón de unas características, es decir, un hormigón muy impermeable. ¿Y qué le pedimos a ese hormigón impermeable? Porque claro, un hormigón impermeable para cada persona y en cada país, bueno, pues va a ser de una manera, ¿no? Entonces, nosotros aquí, de manera genérica, en SICA, en lo que es nuestra empresa, ¿qué es lo que consideramos hormigón impermeable? Bueno, pues aquel que tiene una conductividad de agua inferior a 6 gramos metro cuadrado hora, es decir, que la transmisión de ese agua hacia el interior sea inferior a esa cantidad, que normalmente suele ser vapor de agua, cuando llega al interior, que la penetración del agua en la zona externa de nuestra estructura no sobrepase los 3 centímetros de superficial, dentro de la expresión de nuestra estructura. Nosotros en SICA incluso queremos llegar más, queremos que no sobrepase el centímetro, o sea, que la profundidad de esa penetración de agua sea inferior al centímetro, que aguante una presión constante de 5 bares durante 72 horas, o sea, que ese hormigón aguante esa presión y el resultado de ese ensayo sea inferior a esos 3 centímetros, y que, bueno, que la reducción de fisuración dada ya desde lo que es el concepto de diseño del hormigón sea inferior a ese porcentaje. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues realizando un diseño de mezcla pues muy óptimo, ¿y cómo lo hacemos? Pues utilizando curvas granulométricas continuas. Claro, es muy fácil decir, si nosotros seleccionamos los materiales y los traemos, podemos hacer cualquier cosa. Nosotros lo que queremos intentar es realizar ese diseño con los materiales que nos encontremos cerca de la zona. Obtener con esos materiales la mejor curva granulométrica que existe para poder hacer un hormigón impermeable. Así, bueno, pues el precio de ese hormigón pues no es exagerado. Aparte de todo eso, normalmente en esta tipología de hormigones solemos recomendar que se utilicen más de 350 kilos de cemento por metro cúbico. Puede parecer una cantidad exagerada, pero lo que exigimos de ese cemento sobre todo es que sea un cemento que tenga muy baja calor de hidratación, o sea, no un cemento tipo 1 o tipo 2 que suelen ser en precios también bastante más elevados. Solemos irnos a un tipo 2B o un tipo 3 que tiene un precio mucho más bajito y que luego además al producir menos calor de hidratación va a provocar mucha menos fisuración a la hora de ese proceso de fraguado. Bueno, un contenido de finos adecuado, el hecho de tener más finos de lo normal puede provocar fisuración y el hecho de no tener un contenido adecuado de finos puede provocar que no se coloque bien ese hormigón y por lo tanto pueda haber huecos huecos por donde pueda entrar el agua o mayor porosidad. Una consistencia fluida, ¿por qué? Pues porque un hormigón fluido va a rodear muchísimo mejor cualquier producto y cualquier armadura sin necesidad de vibración, con lo cual estamos consiguiendo que ese hormigón sea lo más denso posible y lo más impermeable posible. Para ello utilizamos aditivos que mejoran esa fluidez y que reducen la relación agua-cemento y así conseguimos esa relación agua-cemento bajita, 0,45 y utilizamos también para que ese hormigón sea impermeable pues aditivos que nosotros llamamos bloqueadores de poro, que son aditivos que se colocan dentro de los huecos que pueda haber del hormigón y que relacionan con la cal libre del cemento creando una serie de cristales que taponan esa red capilar. Así impide el paso del agua a través de ese hormigón. Esto sería una foto, no sé si la veis porque hay mucha luz, de un ensayo hecho sobre unas probetas de hormigón proyectado que ya no es ni siquiera un hormigón fluido. Entonces, un hormigón convencional, bueno, pues la penetración de agua en este caso sería más o menos esta. Un hormigón realizado más o menos con las técnicas de SICA, bueno, pues se reduce bastante la penetración de agua. Hemos hablado del hormigón, pero claro, una estructura consta de lo que es el hormigón que estamos utilizando, pero existen una serie de puntos como pueden ser las juntas de construcción, las juntas de hidratación, penetración de tubos, que son huecos por donde puede atravesar el agua ese hormigón. Entonces, para que el white boss o este sistema sea perfectamente asumible y se consiga esa estanquidad, tenemos que tratar esos puntos y para eso, bueno, pues utilizamos una serie de productos que ahora vamos a ver, que colocamos en esos puntos, dependiendo de la necesidad, utilizaremos uno u otro y dependiendo de las características de ese punto, si tiene dilatación, si no tiene dilatación, si tiene presión de agua, si no la tiene, pues utilizaremos el producto más adecuado. La combinación de ese hormigón con ese tratamiento de juntas pues hace que consigamos la estanquidad que nos requiere el proyecto. ¿Qué tipos de productos hay? Bueno, pues hay waterstock, son cintas de PVC que colocamos tanto en el hormigón, normalmente casi siempre se suele colocar en un hormigón fresco, pero también existen cintas de PVC que se van a poder colocar en elementos ya ejecutados para rehabilitación, como suelen ser estas, ahora os explico un poco. Esas cintas de PVC, bueno, las vamos a, existen varias versiones, existen versiones que tienen un bulbo central que nos va a servir para colocarlas en juntas que van a tener movimiento, que van a tener dilatación y contracción, ese bulbo va a asumir esos movimientos, o existen cintas que no tienen este bulbo, simplemente aparecen rectas y que se van a poder colocar en juntas que no tienen movimiento, en juntas de hormigonado, en las que hay varias fases de hormigonado. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Bueno, pues la cinta una vez colocada dentro del hormigón, como veis, tiene una parte, en este caso sería de dilatación, y una parte que tiene una serie de anclajes o corrugas, que es la zona que nos va a servir para atrapar esa cinta con el hormigón fresco. Esas corrugas nos van a servir también para dificultar el paso, una vez que están colocadas y el hormigón endurecido, si el agua quiere pasar, se va a encontrar con un tope y va a tener un recorrido que, bueno, si fueran lisos completamente, aparte de no tener anclaje sobre el hormigón y poderse soltar, y no funcionaría el sistema, también permitiría el paso del agua directamente hacia el final. Sin embargo, al ser una zona más corrugada, como que creamos un laberinto y dificultamos más el paso del agua, alargamos el camino y vamos disminuyendo la presión de ese agua, con lo cual conseguimos que al final, bueno, pues al otro lado pase la mínima cantidad de agua, si no es ninguna. A esto le llamamos el funcionamiento por el principio del laberinto. Cuando esas cintas están colocadas sobre hormigón endurecido, es decir, imaginaos una estructura que está ya gestionada, y que se ha estropeado la junta de hidratación, el sistema que teníamos antes, y sin embargo, vamos a tener una presión de agua aquí, o puede entrar por aquí una presión de agua brutal. Bueno, pues podemos colocar estas cintas, estas cintas llevan una serie de agujeritos, imaginaos que son cintas longitudinales, suelen tener unos 20 metros aproximadamente, cada rollo, y cada 20-25 centímetros, tienen unos agujeritos por donde van a penetrar unas corrugas que van a estar ancladas, o unos anclajes que van a estar cogidos a la estructura con resina epoxi, se van a colocar las cintas encima, y por una serie de arandelas y perfiles longitudinales, metálicos, se va a aplicar una presión muy muy alta, de tal manera que cuando el agua quiera pasar a su través, la presión va a ser tan alta que va a impedir ese paso, y si fuera al contrario, pues pasaría lo mismo. Como os he comentado, bueno, pues existen muchos tipos de water stop, en función de la forma de trabajo, hemos hablado de juntas de dilatación, que siempre van a tener una zona que va a permitir asumir el movimiento de esa junta, juntas de construcción, que como veis no tienen ningún tipo de bulbo, porque no lo necesitan, es simplemente, pues para diversas fases de hormigonado, cuando nosotros terminamos la jornada y no hemos terminado el hormigonado, nosotros nos vamos, si dejamos colocada esa junta, el día siguiente volvemos, volvemos a hormigonar, y esa posible unión, que nosotros aparentemente vemos que está hecha, pero que realmente hay una zona mucho más débil por donde puede pasar el agua, si va con presión, pues está solucionada, se va a encontrar con un tope ahí. Y luego existen otras, existen muchísimos tipos de juntas, estas por ejemplo, se utilizan mucho a nivel europeo, aquí en España no mucho, que son utilizadas para juntas de hidratación en pavimentos, sabéis que en los pavimentos, si fijáis en los parkings, hay unas juntas que son más finitas, están abiertas, pero suelen tener en torno como mucho a un centímetro de separación, pues para evitar que el pavimento parta de una forma irregular, que queda muy mal estéticamente, bueno, pues se hacen unas roturas a posteriori, una vez que el pavimento esté ejecutado, y entonces se dificulta, se hace más pequeña la sección y en el momento que tiene que partir por algún sitio, el hormigón cuando está dilatando y contrayendo, pues va a partir por esa zona y no de forma irregular, que queda muy mal. Entonces, bueno, pues en Europa suelen colocar este tipo de juntas también, para que en algún, si hay algún derrame de líquido y es un forjado, pues no pase a través o si hay entrada de agua por nivel freático, pues no suba hacia arriba y no se inunde el parking. En cuanto a tipología de juntas por materiales, pues existen también muchas, que sepáis que lo más básico suelen ser, pues juntas de PVC reciclado, que son, tienen una relación calidad-precio convencional, existen muchos precios en función de la calidad del PVC que se utilice, en su fabricación, si es PVC reciclado o PVC virgen y de los plastificantes que se utilizan en su composición. El PVC en general es rígido, son bolitas que, bueno, pues fundes para fabricar esas cintas y para hacerlo más flexible, pues añades plastificantes. Eso, pues en función de ese PVC, si es PVC virgen y de los plastificantes que utilizas, vais a tener una calidad de cinta u otra. ¿Por qué? Porque los plastificantes, al ser algo que se incorpora, dentro de la fabricación, es algo que también suele salir con el tiempo y cuando la cinta se va envejeciendo, esos plastificantes van migrando y se va rigidizando. Entonces, bueno, pues en función de esos plastificantes y de ese PVC, pues esos plastificantes van a migrar antes o después y la calidad de la cinta va a ser una u otra y el precio también, evidentemente. existen cintas más, bueno, de mejor calidad que son de PVC con algún componente más y que tienen resistencias a tracción mucho más altas y a presión de agua y elongación mucho más altas y también a presiones de agua o de líquido más altas y luego ya existen otros productos que no tienen nada que ver con el PVC que son de caucho, que son la gama más alta. Son como, bueno, pues el top ten se suele utilizar sobre todo pues para empresas, en proyectos en los que necesitas una resistencia a presión muy muy alta y una elongación. Estas dos últimas pueden estar en contacto con Betún, las otras no, las otras en contacto continuo con Betún se suelen deteriorar. O sea, existen diferentes tipos de calidades. Las primeras, los rollos, uno con otro se unen mediante soldadura caliente, se funden, se unen y se queda la soldadura y la otra, por ejemplo, pues es por vulcanizado, es decir, se unen las cintas, se le aporta material, se enrolla también con este tipo de material que es caucho y se le introduce dentro de, bueno, pues una máquina que le provoca presión y temperatura durante aproximadamente tres horas y luego no existe junta, o sea, se crea el material de nuevo. Incluso hay más material en esta zona que en el resto. Muchos tipos de materiales, o sea, cintas para estar en contacto con agua potable, tipos de uniones que se pueden generar desde fábrica para llevarlas directamente a la obra y solo soldar a tope, bueno, todo lo que os podéis imaginar. Si entráis en la página de SICA o si os ponéis en contacto con el departamento técnico os podemos dar información toda la que queráis y más. Cintas que pueden estar en contacto con hidrocarburos, por ejemplo, que no todos los materiales pueden estar en contacto con hidrocarburos. Bueno, ese es un producto. Existen otros productos como los perfiles hidroexpansivos que solo se pueden utilizar en estructura de obra nueva y en juntas de hormigonado, no vale para juntas de dilatación y ahora os explico por qué. Son productos que se colocan entre una fase de hormigonado y la otra y la característica que tienen estos productos es que tienen una gran avidez al agua. Es como yo los asemejo a un garbanzo o al arroz cuando lo introducís en agua que empieza a absorber y se hinchan, pues es un material entre comillas parecido, o sea, tiene muchísima avidez al agua. De tal manera que una vez colocados dentro del hormigón, si el agua empieza a entrar por esa junta de hormigonado, pues empieza a absorber ese agua, empieza a hinchar y por efecto de la presión que hace hacia las paredes del hormigón, pues evita el paso de ese agua hacia el otro lado. Por eso os digo que solo valen para juntas de hormigonado. Si esto fuera una junta de dilatación, como si iba a estar moviendo, la presión que va a ejercer sobre las paredes es mínima, es muy poquita, ¿vale? Entonces funcionaría muchísimo peor. Muchos materiales, no os quiero liar, pero en función del material, bueno, pues tienes una calidad también de impermeabilización o tienes otra, ¿vale? Hay materiales que resisten mejor pues el agua con contenido en sal, otros materiales que resisten mejor otro tipo de contenidos de agua, o sea, nosotros siempre aconsejamos que se haga una prueba previa con el material y con el agua que está previsto que pueda penetrar a través de esa junta, por ejemplo, y sobre todo en los depósitos de las depuradoras. Y así se sabe el potencial de hinchamiento que tiene y la calidad de impermeabilización que puede provocar ese perfil. ¿Y esos perfiles cómo se colocan? Bueno, pues existe un gran error en el mercado lo que hacen es colocarlos clavados. Estos perfiles hinchan en las tres direcciones del espacio, entonces si tú fijas dos puntos cuando quiera hinchar también va a hinchar longitudinalmente, con lo cual puede llegar el caso de que provoque un poquito de conveamiento y pueda penetrar algo de agua a través. Lo mejor es siempre un pegado en continuo, siempre. Y si encima lo haces con un material similar, que lo hay, que hincha también en contacto continuo con agua, bueno, pues si el perfil tiene movimiento en longitudinal también por ese hinchamiento el material le va a acompañar. Con lo cual evitamos que en estas zonas pueda haber huecos por donde pueda pasar. Además, si os dais cuenta, sobre todo en zonas de las que el hormigón está muy 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 rugoso, bueno, pues si nosotros no colocáramos un material que pueda rellenar esa rugosidad, puede llegar el caso que la expansión no llegue a cubrir todo ese hueco. Entonces, colocando un material más o menos que sea en masilla y que rellene todo, pues nos aseguramos de que el perfil está funcionando muy bien. Otro producto que es un poco predictivo y que se utiliza también en juntas de hormigonado son los tubos inyectos, son productos que se colocan también entre una puesta de hormigón y la otra, se hormigona y bueno, estos tubos tienen una conexión al exterior como si fuera un cajetín en nuestra superficie, interior de nuestra estructura y tienen conexión de entrada y de salida y bueno, pues los tenemos colocados en las juntas de hormigonado en previsión de una posible entrada de agua. Imaginaos que esta es una sala en la que queremos evitar la entrada de agua porque es una industria de cartón y queremos evitar incluso la humedad. Entonces, nosotros hemos creado una estructura bastante impermeable y pensamos que va a funcionar, pero para evitar en lo posible la entrada de esa humedad podemos dejar sistemas que ya están colocados dentro y si por alguna circunstancia existe una crecida o un desvío de un caudal o algo que pueda penetrar a través de nuestra junta de hormigonado y crear manchas de humedad en cuanto las vemos nosotros podemos abrir nuestro cajetín y a través de esos tubos que están alojados en el cajetín inyectar un material que va a salir a través de unos agujeritos que tiene ese tubo y que va a rellenar toda esa junta y va a colmatar todos los poros de tal manera que si el agua quiere penetrar a su través bueno, pues se va a encontrar todo eso colmatado y va a impedir que vuelva a pasar el agua estos sistemas bueno, pues pueden ser reinyectables es decir yo lo puedo dejar colocado este año a lo mejor no ha pasado nada no tengo por qué utilizar el sistema a los dos años pues por efectos de una rotura de una tubería pues entra agua puedo utilizar el sistema y además como son sistemas que están sectorizados cada tramo suele tener aproximadamente unos 12 metros suele haber un cajetín cada 12 metros con un tubo de salida del tramo anterior y un tubo de entrada del siguiente bueno, pues yo puedo inyectar solo la zona afectada no tengo por qué inyectar en toda la estructura no tengo por qué gastar más material del necesario sería algo así sistemas que podemos colocar en juntas de dilatación este sistema en concreto bueno, pues consta de una lámina que es muy flexible que elonga muchísimo y además en las tres direcciones del espacio ¿cómo la colocamos? pues colocamos la lámina imaginaos que esta es nuestra junta y que va a tener una dilatación brutal por efecto del movimiento de estos pues pueden ser bloques de hormigón y bueno pues esta cinta la vamos a adherir a cada labio de la junta con resina epoxídica con una resina específica dejando libre siempre la zona de movimiento ¿qué conseguimos con eso? que bueno pues si empieza a moverse la estructura o empieza a estirar bueno pues este sistema va a estirar completamente normalmente nosotros tenemos hechos ensayos que en los cuales en nuestra escuela en nuestro laboratorio en los cuales pues ha llegado a estirar casi ocho veces la longitud libre que tenemos de junta o sea que es un es un material muy 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 elástico luego lo bueno que tiene tiene el certificado de potabilidad puede estar en contacto continuo con agua tiene unas resistencias químicas muy muy altas o sea que son sistemas que son muy competentes por ejemplo pues en tuberías en los cuales necesitas una presión de agua bastante alta y no quieres que se escape ese agua dentro de las tuberías o en sitios en donde necesitas estanquedad creo que tengo aquí un vídeo de colocación que a lo mejor os puede dar una idea bueno este es el producto el adhesivo como veis que no quiero entreteneros mucho como veis sobre una junta que está preparada que está limpia está saneada que no tiene zonas que se pueden soltar pues se aplica la resina es muy sencillo se aplica una cantidad pequeña el hecho de echar más espesor no quiere decir que vaya a funcionar mejor incluso a lo mejor es peor suele ser aproximadamente unos dos milímetros de espesor por unos cuatro centímetros cuatro o cinco centímetros de anchura se coloca la lámina presionando la lámina que tenemos ahora no tiene esos agujeros es una lámina de poliolefina que adhiere muy muy bien no necesita un anclaje mecánico como veis ellos colocan los demostradores o los aplicadores colocan una cinta de carrocero para intentar para mejorar la aplicación hacerla más rápida porque así pueden aplicar por encima rápidamente sin tener que estar pendiente de dejar libre ese hueco para que no se rigidice y ahora la retiran pues para dejar esa zona en movimiento se ve medianamente mal se retira y luego lo que suelen hacer es suavizar la parte exterior de tal manera utilizan incluso agua jabonosa de tal manera que queda completamente lisa y que no queda ningún poro dentro de la resina y aparte suavizan sobre todo las terminaciones los bordes porque las resinas al final se quedan como muy rígidas entonces lo que pueden provocar es incluso la propia rotura ante una tensión extrema del material al ser algo tan rígido tan rígido puede llegar a cortar la propia lámina entonces una preparación muy buena consiste en todos los bordes dejarlos bien lisitos y luego también la resina lo que es la aplicación de la resina también limar o dejar los bordes también muy lisos para evitar esos punzanamientos estas son obras que se han hecho con este sistema como veis son edificios que están embebidos prácticamente en agua y que no han tenido ningún tipo de problema esto es a modo anecdótico hemos hablado de un primer sistema que es la gestión integral de nuestra estructura existen otros dos sistemas uno que es este SICAPRUFA que es el generado con láminas adheridas es algo completamente diferente se utiliza también en obra nueva no sirve para utilizarlo en obra ya ejecutada ¿y en qué consiste el sistema? consiste en una lámina en una membrana que es de poliolefina la poliolefina para que os hagáis una idea es muy similar al material del cicador combiflex de este tan flexible es un material muy elástico muy durable con unas propiedades de resistencia química también muy altas incluso no es permeable al gas radón eso es bastante importante porque así evitamos la entrada del gas radón a través de nuestras estructuras y esa poliolefina bueno pues a esa poliolefina se le adhiere un geotextil mediante una rejilla de un pegamento un hotmail en caliente todo eso va prensado y fabricado de una sola pieza entonces queda una membrana que por el lado externo es una membrana de poliolefina y por el lado interno queda una cara de geotextil ¿cómo funciona este sistema? bueno este sistema lo colocamos sobre nuestro soporte de hormigón siempre suele ser de hormigón de tierras siempre suele o solemos pedir que sea un soporte bastante liso si es imposible tener un soporte liso aconsejamos que se coloque pues a lo mejor un mortero bastardo liso con una arena muy finita o un mortero proyectado también con una arena finita o alguna capa de geotextil o de aislamiento ¿para qué? para evitar el punzonamiento de la lámina una vez que nosotros tenemos el terreno compactado y que lo tenemos completamente liso colocamos la lámina vais a ver que es un sistema de combinación de láminas que se adhieren longitudinalmente y transversalmente por una serie de cintas y una vez que tenemos colocado el sistema a modo de piel colocamos la armadura y vertemos el hormigón el hormigón en estado fresco lo que va a hacer es que va a penetrar a través de nuestro geotextil y al final va a provocar una unión química es decir esa lechada va a llegar hasta el adhesivo y también va a provocar una unión mecánica es decir esa lechada va a penetrar a través del geotextil y va a crear microanclajes de tal manera que la lámina se va a quedar adherida como si fuera la piel de una manzana nuestra estructura va a ser la carne de la manzana y la lámina va a ser la piel con lo cual si el agua quiere entrar desde fuera bueno pues se va se va a impedir el paso además al estar adherido de forma continua lo que vamos a provocar es que bueno lo que se va a generar es que si por efecto de cualquier bueno funcionamiento de la lámina el agua quiere pasar a su través como ese hotmail está colocado en forma de rejilla va a crear una microcompartimentación es decir el agua entre lo que es la lámina y el hormigón no va a poder migrar de un lado a otro con lo cual si existe algún fallo en la impermeabilización la vamos a tener localizada como vamos a ver luego después en los sistemas flotantes si por ejemplo tú colocas una lámina que no va adherida si tú tienes un fallo en la lámina un punzonamiento de esa lámina el agua cuando pasa a través de esa lámina tiene pues camino libre entre la lámina y el hormigón y muchas veces las manchas de agua van a aparecer en un lado y sin embargo el defecto va a estar en otro va a ser mucho más difícil solucionar ese fallo con esto pues lo que hacemos es que como está adherida por completo enseguida vamos a localizar el fallo en la impermeabilización sería algo así o sea esta es una estructura ya hecha con nuestra lámina ¿dónde la podemos utilizar? bueno pues en losas en encofrados ejecutados a una cara a doble cara en paneles prefabricados los puede llevar directamente ya con el sistema gestionado y simplemente tratar las juntas exteriores entre paneles allí en in situ y bueno para que veáis es un sistema que en el cual están bueno pues detallado todo tipo bueno perdón diferenciados todos los tipos de detalles vamos a ver un vídeo o sea que cualquier tipo de complicación que pueda aparecer en obra pues existe un manual de ejecución y una forma de aplicación para evitar que ese detalle falle esto es un vídeo que os podéis descargar del canal YouTube Canal Sica España en YouTube tenéis un montón de vídeos de aplicación de productos y ahí podéis podéis verlo bueno aquí está simulando la ejecución de una estructura de diferentes formas una es con pilotaje con muro pantalla otra con un encofrado simple aquí como veis se está generando han colocado un hormigón de limpieza aquí en vez de colocar un mortero proyectado han colocado un aislamiento térmico diferentes formas de suavizar un poco esa pared o ese soporte se empiezan siempre generando las partes más complicadas o los detalles más complicados como suelen ser las uniones entre muro y solera o detalles como pilares etcétera vamos a ver cómo se hace en este caso un fosil ascensor son láminas que el rollo viene con un adhesivo en un lateral protegido por un film plástico de tal manera que se pueden solapar longitudinalmente simplemente retirando ese film y solapando encima y con un rodillo o sea no necesita llama no necesita ningún utensilio raro ni dificultoso las uniones entre rollos las uniones transversales cuando se acaba un rollo y otro o las esquinas o detalles más complicados se realizan colocando una cinta exterior y una cinta interior que lleva geotestil para que todo quede al final con geotestil y todo el hormigón quede adherido completamente no haya un canal por donde pueda pasar esas cintas son de caucho butilo entonces todos los ensayos están testeados para 7 bares de presión como veis simplemente consiste en cortar porque se corta con un cúter y bueno pues en aplicar las cintas tal y como viene en el método de ejecución y bueno es un sistema bastante sencillo la continuidad esta parte lo que son las láminas que se utilizan para la unión murosolera vienen con dos adhesivos en cada lado de tal manera que así podemos funcionar horizontalmente y o sea podemos utilizar el desarrollo este puede ser longitudinalmente colocar un rollo de forma longitudinal o si queremos lo podemos hacer también verticalmente o sea que existe muchísima combinación de productos ese por ejemplo es el detalle de una penetración de un cepado de un pilote esta cinta por ejemplo es una cinta metálica que va cubierta también con unas tiras con geotextil insistimos en que todo el hormigón tiene que estar unido al sistema con lo cual cuando se termina en la impermeabilización no puede haber un punto en el que no haya geotextil para que no haya un canal donde el hormigón no esté adherido y por donde pueda fluir el agua si hay algún fallo como veis bueno pues se coloca la armadura y se hormigona veis este es un desarrollo vertical y este es un desarrollo horizontal en función de cómo nos convenga pues lo vamos a hacer existen para juntas de dilatación también detalles soluciones para los espadines y para los prefabricados ahora los vamos a ver cuando colocamos el sistema ya instalado desde la fábrica de prefabricados pues hay que tratar las juntas exteriores entonces bueno pues se puede aplicar el sistema con bifles que os he indicado antes o existe también una pieza del propio sistema que es la misma lámina con el adhesivo completo que simplemente lo único que haces es despegar el fin protector pegarlo y con rodillo apretar y presionar que sería esa lámina ahora os voy a mostrar el detalle de los espadines de los huecos de los espadines cuando utilizamos un encofrado a doble cara claro tenemos huecos ahí que tenemos que solucionar también bueno pues lo que se hace es que se rellena con una masilla de caucho butilo y luego después con la propia lámina que os he dicho que lleva el adhesivo por completo pues se crean una serie de parches y se presiona sobre esos parches muy importante este sistema es para aplicaciones subterráneas no vale para para estar en contacto con la luz del sol al intemperie porque la lámina vamos a ver nosotros decimos que empieza a poder deteriorarse superficialmente pues cuando lleva cuatro o cinco meses en contacto con la luz del sol para que esté en contacto con la luz del sol las láminas suelen llevar bueno pues materiales que protegen capas que protegen sobre para ello bueno siguiendo con el con la aplicación bueno estas son referencias de aplicación desde en un parking como veis bueno pues es la colocación del mismo la armadura esto es una referencia en un edificio residencial o sea que tiene muchos tipos de aplicaciones para bueno pues para un chalet por ejemplo y luego son referencias por ejemplo en un edificio civil esto es una central o sea que tiene muchísimas aplicaciones este es un detalle de una penetración por ejemplo de una armadura como se solucionaría hemos hablado de lo que son las membranas adheridas y el último sistema bueno pues serían membranas no adheridas ¿cómo funcionan? bueno pues normalmente se suele bueno casi siempre siempre se suelen utilizar previas al hormigonado existen muchos tipos bueno dentro de lo que son las membranas adheridas nosotros diferenciamos tres tipologías de membranas adheridas o tres sistemas no tipologías sino sistemas de colocación uno sería el sistema de drenaje es decir cuando nosotros consideramos que nuestra estructura bueno pues no va a tener agua a presión ni agua en contacto continuo con con esta estructura simplemente puede tener agua que caiga desde arriba y que podemos drenar bueno y por lo tanto no va a tener que soportar presiones de agua bueno pues utilizamos el sistema más sencillo ¿en qué consiste? bueno pues colocamos un geotestil que va anclado con una serie de arandelas que pueden ser de PVC o de FPO en función de la lámina que vayamos a utilizar del material que vayamos a utilizar esas arandelas se colocan o se van clavando cada 40-60 centímetros y al mismo tiempo que nos sirven para fijar el geotestil nos van a servir luego después para soldar con calor la lámina de impermeabilización nosotros vamos a ir con aire caliente a una temperatura y vamos a ir soldando la lámina a esas arandelas una vez que tenemos la lámina soldada hacemos una soldadura también longitudinal entre rollo y rollo que puede ser simple o doble también con calor y una vez que ya tenemos hecha esa impermeabilización que va a llegar a la red de saneamiento la lámina por dentro y el geotestil por fuera bueno pues colocamos el hormigón de revestimiento o el hormigón de nuestra estructura si entrará el agua por fuera penetrará por el geotestil que va a filtrar un poco todas las partículas que haya para no taponar nuestros drenes y se va a canalizar entre el geotestil y la lámina y va a ir hacia la red de saneamiento que va a expulsar el agua hacia afuera este es el sistema más sencillo que es lo que decíamos antes que si por alguna circunstancia esa lámina se punzona va a existir un hueco o sea el agua va a poder penetrar por ese punzonamiento entre esa lámina y ese hormigón y va a poder circular libremente por todo nuestro canal y a lo mejor la mancha de ese agua no aparece aquí aparece mucho más adelante y entonces nos confunde a la hora de reparar esa impermeabilización bueno pues lo que se ha gestionado son sistemas que nosotros llamamos compartimentados ¿qué es lo que hacemos? bueno pues este primer sistema de compartimentado lo que hacemos es sobre la lámina que nosotros tenemos colocada y antes de hormigonar pues creamos una serie de compartimentos y ¿cómo los creamos? pues las cintas de PVC que hemos visto anteriormente lo que hacemos es que las soldamos como son materiales similares pegan muy bien sueldan muy bien pues las soldamos creando cuadrículas a esa lámina de impermeabilización y dejamos unas conexiones también soldadas a esta lámina bueno que van a tener acceso de las cuales vamos a tener acceso una vez que hayamos hormigonado de tal manera que si por alguna circunstancia se rompe la lámina ahí el agua va a querer circular y se va a encontrar con la cinta de PVC tiene que saltar todos esos recovecos que habíamos dicho para pasar a otro compartimento con lo cual el agua se nos va a mostrar en nuestra estructura en ese compartimento si se nos muestra el agua en ese compartimento a través de esas conexiones que hemos dejado aquí bueno pues podemos inyectar un material estas conexiones no están unidas totalmente se une solo por puntos con lo cual ese material va a salir entre este disco y la lámina y va a rellenar todo ese compartimento por efecto de la presión va a impedir que el agua siga entrando por esa lámina rellena completamente y presiona impide que el agua pase a través de la lámina y algo más evolucionado pues sería en vez de colocar una lámina colocar dos que van a ir soldadas por zonas un compartimento interior y luego aparte por fuera una lámina de PVC también compartimentando en ese caso entre las dos láminas lo que se hace es crear el vacío y se conecta cada compartimento de esas dos láminas también con el interior sería algo así estas serían las soldaduras entre láminas y luego por fuera los compartimentos con la lámina de PVC y estos tubos tienen conexión con nuestro interior y conexión con el hueco que hay entre las dos láminas nosotros podemos como se ha generado el vacío podemos realizar un mantenimiento pues en función de lo que marca la empresa y vamos comprobando si existe ese vacío si por alguna circunstancia no existe el vacío es que ha entrado aire y se ha entrado aire es porque ha habido un pulzonamiento entonces antes de que ese agua llegue a nuestra estructura tenemos la capacidad de rellenar ese compartimento también con otro material y por efecto de la presión empujar el agua hacia afuera estos ya son sistemas que vienen de túneles pero que se están instaurando también en en cimentaciones en edificaciones no residenciales sobre todo cuando se quiere una garantía de estanquidad muy muy alta y ya por último y ya no es mario más pues bueno pues que sepáis que existen otros productos que sirven también más genéricos que sirven para impermeabilizar o para proteger como pueden ser los morteros cementosos tenemos morteros cementosos que son flexibles que se aplican con brocha y que aplicados en dos capas bueno pues aparte de tener flexibilidad adhieren muy bien a nuestra superficie del hormigón y bueno pueden estar en contacto con agua potable y pueden llegar a soportar contrapresiones de hasta 1,5 bares es decir que si el agua atraviesa a través de nuestra estructura e intenta empujar ese mortero bueno pues tiene que tener más de 1,5 bares de presión para levantarlo existen productos bituminosos también o un poco más rígidos que normalmente más que para impermeabilizar sirven para proteger porque los productos bituminosos suelen ser más plásticos y se deterioran mucho más la migración de plastificantes que hablábamos antes bueno pues al final esos plastificantes se van rápidamente y se quedan mucho más rígidos si existe algún movimiento en esa estructura pues se pueden llegar a partir pero cuando no tenemos mucha agua cuando tenemos humedades o una presión muy bajita bueno pues se pueden utilizar membranas líquidas es decir productos que vienen líquidos en un bote que aplicados con rodillo bueno pues tú los puedes aplicar sobre nuestra la superficie del hormigón y generas una membrana en continuo y además son muy fáciles porque no tienes que solucionar detalles tú vas pintando y al final estás creando el mismo espesor de impermeabilización en toda la estructura sin tener complicaciones entonces bueno pues son productos que además como están adiviendo en continuo pues también ofrecen una seguridad a la hora de tener que reparar y además suelen ser bastante elásticos y resistentes químicamente hay algunos muy resistentes químicamente hay otras que en vez de ser por aplicación manual pues son por aplicación son bicomponentes y necesitan un equipo de proyección pues muy específico y que son membranas que una vez que se unen los dos componentes pues tardan cinco segundos en empezar a crear esa membrana y unos doce segundos en poder pasar incluso por encima andando si tengo aquí un vídeo esto ya es un producto muy son muy específicos cuando necesitas gran resistencia química mucha resistencia química y muchísima durabilidad y abrasión pueden ser por ejemplo poliureas que se pueden aplicar en depósitos que tienen que estar conteniendo líquidos muy agresivos bueno pues se puede aplicar este tipo de membranas que tienen una elongación brutal y que bueno pues salvo el equipo de aplicación que sí que es algo costoso y el personal que tiene que estar muy bien formado porque la dosificación o la mezcla tiene que ser exacta y tienen que saber realizar esa aplicación salvo lo demás el producto enseguida empieza a entrar en marcha o sea no tienes que dejar no tienes que tener tiempo ni que para que polimerice ni para que coja resistencia ni para que se cree es prácticamente instantáneo y por último bueno pues membranas sintéticas membranas como os he comentado de los sistemas compartimentados que son membranas flotantes que se bueno pues que se utilizan para impermeabilizar y que pueden ser bueno pues desde membranas que se utilizan existen muchos tipos membranas que se utilizan para aplicaciones enterradas membranas para estar en contacto con agua potable membranas para estar en contacto con hidrocarburos para bueno pues para la recogida de agua en balsas aguas pluviales lagos depósitos etc bueno y con esto pues hemos terminado toda la presentación muy larga no sé si tenéis alguna duda que os haya surgido al respecto ¿algo? ¿algo? ¿hay productos similares que se pueden aplicar en estructuras en edificios que ya no son hormigones son de edificios de la pilla de fábrica que tiene muchos años y sobre todo en Madrid el nivel preático está muy elevado pues es muy común es decir donde además el problema es que todos estos tienen capas de yeso son edificios ya ejecutados o sea sería ya una rehabilitación entre comillas para impedir la entrada de agua normalmente seguro que lo sabéis es un problema muy común en Madrid y en otras ciudades pero especialmente en Madrid donde haces un poco del suelo y a dos metros o menos te está matando el agua sobre todo en ciertas zonas ahí normalmente utilizamos dos sistemas depende un poco de la cantidad de agua que esté entrando y cómo esté entrando si es una filtración por alguna fisura o por algún llagueado simplemente se puede realizar una inyección pues con espumas de poliuretano con geles acrílicos si es algo que es muy general a nivel de superficie es decir una fábrica de ladrillo o una mampostería en la cual pues las llagas están muy deterioradas y por eso está pasando el agua normalmente las inyecciones suelen ser de geles poliacrílicos que lo que hacen es crear una membrana en el exterior como si fuera una gelatina de tal manera que cuando tú tienes todo lleno de gelatina por la parte externa el agua no entra en contacto con tu fachada y por lo tanto no se manifiesta dentro de tu edificio ese tipo de aplicaciones en concreto son bastante caras sí que solucionan mucho porque normalmente no entra el agua y solucionan pero suelen ser más caras ahora si no te importa reducir el espacio dentro de tu edificio o sea o dentro de tu habitáculo si es un subterráneo se puede plantear la colocación de alguna lámina de las que hemos estado hablando puede ser incluso un cicaprufá adherido eso sí luego tienes que coger y echar una capa de 10 centímetros de hormigón encima o una lámina que no sea adherida y bueno y protegerla pues a lo mejor con un ladrillo hueco sencillo en un lateral o sea en los laterales en las paredes y abajo una pequeña soleridad de hormigón ahí bueno pues cuando el agua es bastante importante pues es una manera de intentar solucionar el tema o utilizar soluciones como pueden ser es que depende mucho de cada patología porque cada edificio es diferente o cada sótano es diferente entonces o también otra manera de solucionarlo es intentar encauzar el agua o sea una de las mejores impermeabilizaciones que hay es que o derivarla hacia otro hacia otro sitio entonces hay sistemas que se utilizan sobre todo a nivel de estructura subterránea que son se llama sistema ovejas y son como una especie de medias cañas muy flexibles de plástico que van clavadas o van pegadas a nuestra estructura y que utilizamos como son flexibles se acompañan muy bien la forma de la estructura y que utilizamos colocando en forma de espina de pez es decir si son zonas puntuales bueno pues vamos encauzamos el agua de esta zona puntual la otra y la otra hacia un canal central y ese canal central bueno si podemos lo llevamos una red de saneamiento y si no pues taponamos ahí intentando crear un tapón que no se suelte por el efecto de presión de la presión del agua luego posteriormente lo que se hace es enmascarar o tapar con mortero proyectado con mortero convencional pues toda todo ese sistema de canalización es una manera de que por lo menos no se vea en tu habitáculo entonces depende de cómo aparezcan esas fisuraciones pues hay diferentes tratamientos no sé si claro si esto es hemos hablado por eso decía que bueno es que es existe muchísima cantidad de materiales y de sistemas y aplicaciones hemos hablado sobre todo casi siempre de obra nueva y de sistemas un poco novedosos para que tuvieran una visión de lo que hay ahora actualmente en el mercado pero a nivel de rehabilitación hay muchísimas cosas también incluso sistemas que se utilizan aquí se pueden plasmar en rehabilitación no sé si tenéis alguna consulta bueno si tenéis alguna duda podéis contactar con el departamento técnico de SICA y si tenéis curiosidad en la página de SICA tenéis un montón de documentación tenéis métodos de ejecución tenéis procedimientos hojas técnicas y en el canal de SICA España también podéis ver aplicaciones bueno pues nada disfrutar ya del fin de semana que estaréis deseando gracias